El Subaru WRX-TR 2024 se filtra antes de su debut. Esta nueva edición especial se presentará el próximo 7 de octubre como una variante enfocada en los entusiastas. La semana pasada Subaru de Estados Unidos anticipó el lanzamiento del nuevo WRX-TR 2024 durante el SUV Florida que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Y aunque en ese momento compañero anunció con una sola imagen que mostraba aparte de un ring, el portal australiano Drive filtró dos fotos que muestran lo que sería el diseño final del carro. En las imágenes compartidas por el portal Drive vemos una vista frontal y otra trasera de lo que sería el nuevo Subaru WRX-TR 2024. Más allá de los rines 19 pulgadas de nuevo diseño con llantas Bridgestone Potencia S007, es el gran alerón trasero lo que recuerda a los STI. Además de las imágenes, Drive obtuvo acceso a documentación gubernamental sobre el Subaru WRX-TR 2024, por lo cual también adelanta que esta nueva versión también equipará mejores frenos con discos ventilados más grandes adelante y detrás y la silla Ricardo de cubo que debutaron en el TS. Igual forma el Subaru 2024 materialismo motor boxer 2.4 litros turbo sin cambios en sus cifras de potencia y torque. Se emparejarían únicamente a la transmisión manuales de marchas y por supuesto tendría el sistema de tracción total symmetric AWD. Volviendo un poco en el tiempo, el primer Subaru WRX-TR se presentó en 2006 como una edición especial desproviste a varios lujos y equipamiento con el objetivo de reducir precio, teniendo en cuenta que está enfocada en aquellas personas que querían un carro listo para modificar.